México y Ecuador se comprometen a combatir el tráfico de personas. Así lo anunció el martes el gobierno mexicano, mientras el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo realiza una visita oficial. Lazo acompañó a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una ceremonia por los 200 años de la firma del Tratado que reconoce la independencia de México. El mandatario ecuatoriano viajó a México con la intención de impulsar el comercio binacional y regional. Quiero hacer propicia esta oportunidad para que acordemos, señor presidente, avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de convenio comercial. Lazo, que asumió el poder en mayo pasado, ha expresado desde su campaña el interés de abrir a Ecuador a libre comercio, así como de adherir a su país a la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Colombia, México y Perú. Su visita se produce luego de que México decidiera reestablecer temporalmente la visa para los ecuatorianos que deseen ingresar a su territorio. El requisito se exigirá hasta septiembre de 2022, debido a un alto número de personas que viajan con la intención de cruzar de manera irregular a Estados Unidos. Pero ambos gobiernos anunciaron que se reunirán para reestablecer el acuerdo de supresión de visas. Con el presidente Lazo.